Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal. Seguimos con nuestros homenajes a los mejores ciclistas del último Tour de Francia y evidentemente probablemente la mayor sorpresa del Tour fue Félix Gall, el corredor austriaco de AG2R que se coronó sin ninguna duda con la victoria en esta etapa, esta carnicería, la etapa del Col de la Loss donde bueno pues llegó procedente de la fuga, tenía por detrás Simon Yates también lo homenajeamos con esta etapa porque probablemente fue la mejor de todo el Tour de Francia se quedó al borde de la victoria pero es que el que ganó fue Félix Gall que no solo lo hizo bien en esta sino en otras muchas etapas pero este yo creo que fue sin duda su pico de forma porque para ganar aquí la verdad es que hay que estar muy muy bien, casi 30 kilómetros en la realidad de ascensión aquí en el juego nos marcan 31 y medio o por ahí un poquito menos de 32 pero sabéis que la etapa no finaliza arriba sino que hay que bajar y luego tiene un kilómetro kilómetro y algo de subida final antes de meta y que en la realidad fue realmente agónica así que vamos a jugar con Félix Gall, lo que no sé es hasta dónde voy a llegar con él, con sus stats bueno pues buenas noticias porque tenemos a Gall a tope y eso quiere decir que la montaña 78 se va a convertir en montaña 80, bien, malo pues que, joder, es que tanto Conor como Paris Pentre como Barrebertet pues están muy mal yo pensaba, joder, alguno de ellos nos serviría un poco de gregario pero me da a mí que se van a quedar todos en la primera mitad del Call de la Lost pero bueno, al menos nuestro protagonista va a tope y bueno pues yo creo que hay que probar vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar Oliviana S ni The Wolf están marcados para irse en la fuga puede ser lo que pasa es que no son escaladores voy a quitar a The Wolf y voy a meter a Cosnefroa, ¿vale? en la fuga que a lo mejor Cosnefroa pues sí puede aguantar un poquito más en montaña de... ah, solo 68, solo y The Wolf, bueno, 65 bueno, vamos a intentar mandar a Nice and y a Cosnefroa a ver si alguno de ellos se mete por delante y bueno, pues nos hace un poquito de liebre de cara a esas rampas interminables del Call de la Lost venga, vamos este es uno de esos vídeos difíciles que hago siempre después del Tour de Francia porque las sorpresas, generalmente, las revelaciones no suelen tener grandes stats bueno, en el caso de Gall, la verdad es que me ha sorprendido que tuviera 78 de alta montaña pensaba que tenía menos así que bueno, a lo mejor, pues se puede hacer algo vamos a ver si sale Cosnefroa o no, no, no está muy por la labor pero vamos, si no lo hace automáticamente le damos a atacar y así que lo intente si quiere, vamos, ¿eh? tampoco parece muy por la labor el francés no es en que se está muriendo literalmente el solo a ver, entonces si yo ahora le digo no releves para que entre Cosnefroa o sea, para que entre Nasen vale y ahora sí les ponemos a relevar a los dos lo que no sé es si van a aguantar el puerto de primera inicial no me molesto que dar ya el gel nada más empezar sobre todo Nasen pero bueno en cualquier caso ahí le ponemos a protegerle y nos vamos más adelante cuatro minutos no sé hasta dónde van a llegar pero bueno, de momento están metidos al menos adelante Nasen a punto de morirse y a ver cómo vamos a esas últimas rampas monstruosas con Félix Gall con cuántas fuerzas conseguimos llegar a este ya le voy a quitar de la protección porque me va a arrastrar yo creo ah, mira ha conseguido coronar el puerto bueno, pues nos vamos hacia adelante acabamos de comenzar esta ascensión al Col de la Lost voy a bueno, seguir un poquito con la cámara rápida hasta la mitad vamos a ver ey, ¿por qué se le ha ido a Cornefroa? Asgrim que iba en la fuga vale, ahí, ahí que se ponga con él a relevarle a ver si puedo aguantar en nuestro grupo por cierto Connor se nos ha caído o sea que no solo estaba mal de forma sino que encima ahora ya pues eso le habrá afectado supongo eh gel es para todos vale esta parte en primera mitad un poquito más suave del Col de la Lost a ver hasta dónde nos pueden llevar los compañeros Cosnefroa está a punto de desfallecer ya de hecho les vamos a cazar ya sin tardar demasiado ya bueno pues los compañeros veis que van van poco a poco cayendo vamos a poner a Spitters por ejemplo a proteger a nuestro Félix Gal estamos en el pelotón de los favoritos somos 73 todavía y Gal es el único que no ha consumido el gel estoy aquí Godú acaba de atacar por cierto nuestros compañeros que nos van protegiendo vale se están poco a poco quedando esto es un poquito delicado vamos a ponerle este aquí a Gal al cual bueno no le voy a dar el gel todavía para consumirlo yo pero vamos que casi casi el pobre O'Connor está muerto ya también quedamos 30 O'Connor se queda y a Gal bueno pues que le vamos a dar el gel ya porque es que si no en esta zona más suavecita estamos en cabeza con él así que vamos a afrontar los últimos 18 kilómetros prácticamente con el austriaco y en una zona muy dura o sea ya llevamos pues otros 16, 17 715 casi de subida aunque esta última zona ha sido más suave pero ahora es cuando llegan las rampas más tremendas de este call de la LOS etapa que gano en la realidad lo que pasa es que aquí pues va a ser imposible parece que ataca a Pogacar por cierto y evidentemente ese tipo de ataques nosotros nos tenemos que olvidar porque mejor meter el control de esfuerzo y ya está que nos va a ir mejor se ha ido ese grupo de 6 con Winger, Gargin, Lee Landa, Pogacar Daniel Martínez y Enric más a nosotros nos va a rentar más ir así a este ritmo eso sí lo que no me renta es que aquí el amigo Godú y compañía se hayan puesto a rueda pero bueno porque estos no dan relevo ni para ir a por agua vamos me da a mí que los voy a tener a rueda todo el rato venga pasad pasa bajete si va a pasar el tiempo va a pasar me parece a mí bueno estamos en Meribel ya en la estación de esquí vamos a un 50% de esfuerzo así les obligo a pasar bajando yo el ritmo porque si no es que vamos bueno aún así tampoco fijaos que relegazo me acaban de dar que cachondo son aquí está Sip Kuz hombre sospechaba que con Gal tampoco íbamos a poder hacer ninguna exhibición ya la verdad estar en el grupo así a mitad de Call de la Lost me parece un triunfo gracias a la máxima forma evidentemente se me han descolgado no aquí todo el mundo va a rueda pero bueno estamos pidiendo ahora mismo un minuto Daniel Felipe Martínez que no ha podido aguantar el ritmo de los de adelante y eso le pasa por irse con ellos nosotros uff bueno tendría que ir un poquito más despacio incluso pero es que si no se nos va a hacer esto larguísimo aquí esto se hace en grupeto todos a mi rueda y ahora mismo 14 kilómetros exactos para el final 5,6 de ascensión voy a ir separando a ver si no les hacemos efecto rueda que no sé si realmente sirve de alguna subida o no porque bueno tampoco el viento es que sea la verdad que sí que la busca se ha venido Godú o no hacer zig zag vamos a irnos de un margen a otro de la calzada si, si, se vienen vamos parece que están pegados con 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 una cuerda una cadena los tíos ahora ya yo me voy a quedar sin fuerzas y entonces ellos se irán pero bueno de hecho es que hay que bajar ya porque estoy estoy sin un grámito de fuerza ya encima me frena a ser que es contra la esquina contra el borde vamos se acaban de ir los dos y yo voy parado pero no puedo hacer mucho más estamos en octavo puesto ahora mismo mantener este octavo puesto sería un milagro con las stats que tenemos 12 y medio para el final y nos deben de quedar todavía más de 5 nos quedan 5 con 6 cuanto no lo han anunciado antes vaya 600 metros tan largos ahí está la pancarta bueno más que la pancarta el marcador de los últimos 5 kilómetros para la cima por delante Vingegaard y Hinley milagro Vingegaard está ganando la Pogacar en un final en alto debe ser que hoy por casualidad no tiene mala forma como le pasa muchas veces en ese tipo de etapas vamos a gastar gel rojo venga que voy sufriendo rampa del 17% 16,9 bonita y todavía nos queda la zona más dura que es esta que viene ahora cuando giremos después a la izquierda que es tremenda venga 2 y medio nos saca Vingegaard cabeza de carrera nosotros vamos detrás de Kuz está la cosa desperdigada como en las grandes ascensiones de uno en uno prácticamente estamos subiendo y eso da buena cuenta de la dureza de la subida vamos vamos esta zona del 14% 17 largo 10 kilómetros y medio por el final a 10 por hora parece que no nos movemos estos les había dejado atrás y se van a volver a pegar parece venga vamos estas curvas durísimas 3 y medio esta zona es tremenda fijaos fijaos esa zona de ahí el desnivel que hay para subir ahora hacia ahí últimos 10 kilómetros esta curva derecha y luego la de izquierda son terribles vamos 19-20% de curva estoy recuperando un poquitín de azul a base de ponerme al mínimo pero la cosa se complica 9,7 ahí el mérito también que tuvo la victoria en la realidad de Feli Gal que es verdad que fue bastante combativo se metió en bastantes fugas incluso consiguió aguantar en cierto momento bueno creo que hizo top 10 al final no sé si se había sido octavo o no en la general aguantó en ciertas ocasiones con los jefes de filas o sea que bueno quiero decir los jefes de filas de la carrera con los favoritos Vingegaard, Pogacar y compañía fue uno de los que más les aguantó y también metiéndose en fugas y tal o sea que muy bien Feli Gal vamos 3,44 estamos a 2,2 kilómetros de la cima esta es esta zona terrible que se ve toda la ladera con este pequeño zig zag un poco de respiro y volvemos a subir para afrontar los últimos 2 kilómetros unos 700 para el final no consigo dar caza a Kyuze no tengo nada ahí que parece que está al lado pero no hay manera 8,3 voy a tener que bajar porque poco a poco me está bajando la barra roja y a este ritmo no me llega al final un kilómetro 300 voy a tener que aflojar otra vez a 18 por hora que me parece bastante por estas rampas del 8,9% Vingegaard acaba de coronar y evidentemente tiene la victoria en la mano porque le queda la bajada y ese repechín final nosotros estamos en octavo puesto hemos conseguido dejar atrás con cierta distancia a los Kyuze o sea a Daniel Felipe Martínez y no sé quién es el otro y a Gael Martán sabe bien Vingegaard entrará en cualquier momento en meta seguramente venga vamos a subir un puntito estamos en los últimos 200 metros pero es que son también una broma nos acercamos a Kyuze 15% vamos parece que no llegamos ahora hemos conseguido llegar venga hay que frenar ahí porque si no nos lo comemos ahí también es que yo no sé cómo consiguen bajar tan rápido pero bueno venga gastando lo mínimo venga un poquito de aerodinámica pero ligerita porque enseguida viene la curva esta sí la podemos hacer esta obviamente no porque es una horquilla bueno he frenado mucho vamos un pequeño repecho previo ahora habrá otra mínima bajada estaría bien ponerme aquí a rueda de Sepkus vale un poquito de aerodinámica en esta zona que sí la podemos hacer vale último kilómetro llevamos con nosotros Kyuze 700 metros vamos a pugnar con él venga vamos vamos voy a meter por el interior no sé si voy a llegar dónde está la meta no la veo 300 metros no vamos a acabar en negro no he podido me va a adelantar supongo ¿no? o no o no le hemos roto hemos roto a Kyuze también bueno séptimos bien pues victoria para Wingergar segundo Pogacar tercero Hinley Landa o Dumas y séptimo nuestro Félix Gal que creo que bueno está bastante bien para nuestras posibilidades y también bueno para el equipo que teníamos y tal no ha estado nada mal finalmente esa pugna con Kyuze la hemos conseguido ganar y ha sido gracioso ese final entrando los dos muertos absolutamente en meta espero que os haya gustado este homenaje al corredor revelación seguramente de este último Tour 2023 si ha sido así machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien un saludo Gracias.